En el marco del primer aniversario del Centro de Reeducación para Hombres que Ejercen Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Seguridad Pública, en el Paraninfo de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, se llevó a cabo el primer foro informativo para prevenir y erradicar la violencia, luego de que este fenómeno social aún perjudica a las féminas oaxaqueñas, no importando edad ni condición social. Así lo señaló el director del Centro de Reeducación, Eduardo Liendro Zingoni. El centro funciona a través de programas, hemos iniciado en febrero de este año con el programa de reeducación para hombres que ejercen violencia contra las mujeres en la pareja y estamos trabajando con hombres que son remitidos a centros de reinserción social, o sea en la cárcel por cometer el delito de violencia intrafamiliar, que es un delito grave en nuestro estado. Estamos recibiendo hombres de todas las clases sociales, tenemos hombres profesionistas, tenemos comerciantes, obreros, de todo tipo y estamos recibiendo a cualquier hombre que de manera voluntaria quiera hacer un trabajo reeducativo por tener problemas de violencia en la pareja. Eduardo Liendro puntualizó que hasta el momento hay un total de 290 hombres dentro del programa de reeducación. El director explicó que la violencia de género es un problema social y no basta solo con detener a los hombres, ya que estos en sus futuras relaciones seguirán agrediendo a las féminas. De manera voluntaria son los menos, son 21 hombres que hasta ahora hemos tenido de manera voluntaria, la mayoría es por orden judicial, más bien sociales y culturales, muchas veces combinado con consumo de alcohol o drogas también, pero no todos los hombres que consumen alcohol ejercen violencia, es un problema más bien social, cultural, por eso el centro se aboca a un trabajo psicoeducativo, intentando revertir una educación que han tenido los hombres que los llevan a tener creencias de superioridad en su pareja y a ejercer violencia, control hacia ellas. Reiteró que la reeducación de los hombres servirá para cuidar a las mujeres. Finalmente, Eduardo Liendro puntualizó que las féminas deben de aprender a distinguir las agresiones verbales y físicas. Actualmente tenemos cifras en la Procuraduría de más de mil casos de violencia intrafamiliar y también pues estamos avanzando para poder trabajar también con otro tipo de violencia como violencia sexual, como es violencia en jóvenes, infractores y también de llegar a las comunidades. Actualmente estamos haciendo convenios con el municipio de Tuxtepec y el municipio de Tlacolula de Matamoros para implementar en esos lugares también programas. Con imágenes de Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.